Hace cinco años, iniciamos un camino por el que hemos avanzado, llevando a Tamaulipas más lejos. Cinco años de intenso trabajo. Hoy te informo que estamos construyendo más de 400 obras estratégicas en todo el Estado. Impulsamos la salud con nuevos hospitales y clínicas. Construimos modernas universidades. Iniciamos desarrollos turísticos de clase mundial. Hacemos nuevas carreteras, caminos del campo, fuentes internacionales. Y con acciones sociales, ayudamos a nuestra gente. Son cinco años de avances, dando siempre todo por Tamaulipas.